Viaje al reino del metal continúa haciendo historia tras más de 25 años en antena. La mejor música heavy, las entrevistas con sus protagonistas y el repaso a la agenda de conciertos forman parte de la cita sonora de los viernes de 9 a 11 de la noche en Gripoyet Radio. Estamos en el 91.3 de la FM y puedes vernos también en video streaming directo. Además puedes seguirnos desde las principales plataformas online, TNT Radio, Metal Nacional o Marea Rock. Viaja con nosotros al reino del metal, porque la vida no sería lo mismo sin la música heavy. Viaja con nosotros al reino del metal, porque la vida no sería lo mismo sin la música heavy. Viaja con nosotros al reino del metal, como si fuera por el metal, como si fuera por el metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Reino del Metal. ¡Suscríbete al canal! En el control, como siempre tenemos al amigo Frank, aquí el equipo se compone por Jaime. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Juanma, que últimamente está bastante activo y viene todos los viernes. Sí, pero nunca trae nada. Lo que no suele venir para sobornarlo. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? ¿Puedo hablar ahora? Sí, sí, ahora puedes hablar. Siempre me corrige. Buenas noches, chicos. Chicas. Bueno, y un servidor que ya sabéis quién soy. El de hace ya veintiséis y pico años. ¡Pago González! Ahí está. Pero con unos años más, ¿eh? No solo veintidós. Bueno, pues creo que habéis puesto el aire caliente porque me estoy asando aquí en el estudio. A ver si lo podemos arreglar. Hay que decir que Viaja del Reino de Metal, si todos recordáis cuando lo decimos, llevamos en antena pues más de veintiséis años y en esos más de veintiséis años siempre hemos estado detrás de Ripollet Sardanista. O sea, hemos sido dos programas hermanos y nos ha sabido muy mal lo que ha pasado esta semana. El accidente que han tenido la Rosa Santa, creo que afortunadamente se ha quedado, parece ser, en un susto. Está en el hospital, está con lesiones importantes, pero parece ser que se va a recuperar sin ningún problema. Pero desgraciadamente Luis Villar, su marido, señor muy querido aquí en el pueblo, porque ha colaborado con un montón de gente, pues se ha quedado ahí en el camino. Bueno. Es una noticia muy triste y nosotros nos queremos solidarizar con la gente de Ripollet Sardanista y sobre todo con nuestra compañera Rosa Santa Creuga, a la cual deseamos que se recupere lo más pronto posible. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo para ellos. Y ahora ya comenzamos con la sección de Nacional. Vamos a empezar con... Hoy tengo una sección un poquito menos currada de la habitual. Habían bastantes conciertos esta semana, así que la he basado casi y prácticamente íntegra en la agenda de conciertos, excepto uno de los temas que es con el que vamos a abrir. Recomendado por nuestro buen amigo y compañero de batallas futbolísticas, Alfonso, que bueno, que lleva ya varias semanas tras de mí para que ponga a estos alicantinos Edgelen. Que bueno, pues... Un saludo que los estará escuchando. Supongo, pero bueno, que se ve por saludado ya, si lo nombramos cada programa, macho. O sea, si al final vamos a tener que ficharlo. Que nunca viene. Y nunca trae nada. Y bueno, pues esta peña, pues los tenía escuchados y tal, así de nombre y eso, pero no tenía muy claro lo que hacían, no escuchaba. Y mientras los estaba escuchando, digo, hostia, digo, esto mola, esto suena a Valencia. No sé por qué suena a Valencia. Luego leyendo digo, hostia, son de Alicante. Pero, mientras lo escucha, digo, esto suena a Ópera Magna. Y al final no hay tan desencaminado. Este disco, que se llama Sombra y Anelo, está grabado por Fernanda Sensi. Este señor que tantos buenos productos nos saca desde sus, hostia, no me lo he apuntado, pero creo que se llama Fireworks Studios. Que tantas bandas valencianas y de alrededores saca con grandes discos y un gran sonido y una gran producción. Y uno, pues, de ellos son estos. Ya os he comentado que sonan un poquito a Ópera Magna. O sea, que os podéis imaginar el estilo que hacen. Un power metal sinfónico. La verdad es que muy bien. La voz para nada es chunga. Está muy correcta. Cambiaron de cantante antes de grabar el disco. Tenían prácticamente grabado y luego cambiaron de cantante. Imagino que esta grabación ya es con el cantante actual. Y a pesar de tener unos buenos registros y unos tonos bastante, Anto no abusa. De tanto agudo y tanto gritito que ya empieza a cansar un poquito, ¿no? Así que vamos a escuchar un temita que se llama Buscando el Sol. Res fasting. Desciendí a ver llorar invierno. Aquí te eres más perfecto. Pudriérame... ...y sólo alguien por... ...de vida robando a mi hurtó. Sueño con el decir de la funda Deberme respirar Quizá nos queda un mundo sin sombras Tanza bajo la luna, heladas las lunas Que encadenan su pasión Todos casi lloraron, silencios velados Por siempre buscándonos Sin perder las luces de cristal Amarín, aunque guayas corren constante Amarín 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, la fundó el bajista, el Dan Lilker, después de que fuera despedido de forma poco mistosa de los Antras. Él había sido uno de los que había estado en la primera época de Antras, lo despidieron y montó a los Núclears aún. Y desde entonces han tenido sus parones, pero con altibajos ahí están. Todavía siguen existiendo. Es una buena banda, tiene su nombre, el Cadío. Bueno, seguimos con Nacional, va. Ya entramos ya en la parte que viene a cubrir ya la agenda de conciertos en cuanto a banditas nacionales se refiere. Hoy mismo tenemos en la sala KGB a los canarios Krull, que estarán teloneados por nuestros coleguitas de Tabú. Y bueno, pues en falta de que no hemos recibido el último disco de Krull, ni noticias de ellos, con un disco que se llama 4, imagino que es el cuarto. Sí. También una gran labor de estrujamiento de cerebro para poner el nombre al disco. Y bueno, pues vamos a escuchar un temita de un disco que creo que sacaron en el 94, que se llamaba Simplemente Fuerte. Hemos de recordar que es que se han juntado otra vez de nuevo para hacer gira, aunque ya la está tocando en varios festivales y tal este año 2011, y que han editado este álbum 4, pues para, bueno, se han unido al carro de las reuniones y a ver cómo le funciona la historia en Barcelona. Que bueno, ya informaremos a ver de cómo ha ido el temita. Pues como decía, escuchamos un temita de su disco Simplemente Fuerte, Codo con Codo. Hace tiempo que quería escribir Algo distinto solo para ti Un nuevo lema de libertad Una salida que nos haga igual Por más que busco, no lo doy entender ¿Qué es lo que pasa contigo, mujer? Vas por un túnel y no ves fin Por más que digan yo hago esto por mí Marginado y dulce, objeto sexual Tan atractiva, pero nada más Si te equivocas, todo mal Si ellos lo hacen todo, sigue igual Quiero verte fuerte junto a mí Codo con Codo hasta el fin Caminando al filo de tu fin Un nuevo fuego es el que arde en ti Rompecadena y dulce, rompecadena y dulce, el mundo esperanza te apone Por un momento que quisiera ver El arbolando el asta del poder Bajo tu rumbo, pero no Cambiar de mano, tanta humillación Quiero verte fuerte junto a mí Codo con Codo hasta el fin Si quieres fuerte junto a mí Codo hasta el fin Si quieres fuerte no iré atrás Sigue adelante ya verás Y quiero verte fuerte junto a mí Codo con Codo Música 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 Hasta el fin Si quieres puedes No mires atrás Sigue adelante Ya miras Y quiero verte fuerte Junto a mí Codo con codo Junto a mí Codo con codo Hasta el fin Si quieres puedes No mires atrás Sigue adelante Ya miras Y quiero verte fuerte Junto a mí Codo con codo Hasta el fin Si quieres puedes No mires atrás Sigue adelante Ya miras Y quiero verte fuerte Junto a mí Codo con codo Hasta el fin Antes no lo hemos dicho Pero también saludamos a toda la gente Que nos escucha a través de TNT Radio Y de Metal Nacional Y punto y final Y punto pelota Ya veníamos comentando semanas anteriores Que parecía que Estábamos teniendo ciertos problemas con Marea Rock Pues bueno Pues esta semana ya nos han comunicado Nuestra salida Una decisión unilateral Nuestra salida de la emisora Por ser demasiado heavy Pues sí Realmente Una de las expresiones Una de las expresiones Uno de los motivos Ha sido que es que somos muy heavy Para esa emisora Bueno No vamos a hacer sangre Porque al fin y al cabo Mola Mola que te digan Que no te quieren Porque eres muy heavy Pero bueno Eso me lo han dicho a mí Muchas madres Para sus hijas Pero que No realmente No vamos a hacer sangre Y vamos a dejar el comentario Aquí también en cojo Sino bueno Realmente parece ser Que esta gente Estaba teniendo muchos programas Para gestionar La cantidad de programas Que tenía Que tenían 50 programas Han decidido bajar De 25 a 30 programas Y bueno Pues la criba que han usado Ha sido Pues vamos a dejar Los programas Que van más acordes Con nuestra emisora Que es un poco Un rock más nacional Lo que se Entiende como que somos heavy Pero bueno Tampoco es plan De hacer mala sangre Y salir de mala manera Haremos el comunicado Pertinente Pero bueno Que la salida Ha sido ya inminente Bueno de hecho Ya estamos fuera Hace un tiempo Lo que pasa es que no lo sabíamos Aunque no lo imaginábamos Que simpático Hay que decir Que ya que estamos puestos Con este tema Podemos confirmar Que tenemos un cambio De horario en TNT Radio Correcto Continuamos emitiendo Los lunes De 20 a 22 horas Y los sábados De 8 a 10 de la mañana Y ahora hemos cambiado Teníamos Martes El martes De 12 Sí De 12 a 2 Y ahora pues tenemos El jueves De 11 a 1 Bueno esto Durante la próxima semana Se verá reflejado En la página web Ya pondremos la noticia Al respecto y tal Y ya estaréis todos informados O sea que ahora mismo Tenéis Viaje al reino de metal Todos los días de la semana Menos el domingo Menos el domingo O sea como decían Que Dios descansó Hizo el mundo En 6 días Y el séptimo descansó Nosotros lo mismo Con Viaje al reino de metal Así ha salido el mundo Pero bueno Vamos a ir dándonos prisita Con la sección de metal nacional Que nos estarán esperando Nuestros coleguitas de Alanda Ya lo anunciamos Por la página web Y por noticias Y por Facebook Que los tendremos en breve Vía teléfono Para que nos cuenten cositas Vamos a seguir Con la sección de nacional Referente a la agenda De conciertos Mañana como comentábamos En la sala polo Tenemos el concierto De Sauron y Anchor Sauron pues vienen Con la gira De su decimoquinto aniversario No vienen presentando Ningún disco El último que sacaron Es el de Marian Y bueno Pues imagino que repasarán Toda su extensa carrera No sabemos si llegarán A tocar temas De lo que fue Sauron Lander Las cenizas De lo que ahora es Sauron Pero bueno Me imagino que no No lo sé Algo Calla Que en el Leyendas Empezaron con el Saltimbanqui Ah sí Sí, sí, sí Que de hecho no la canta El cantante La canta el El Narci Lara Que es el Guitarra Y flautita Y de todo Estos elementos folclóricos Celtas y demás Así que vamos a escuchar Un temita de Sauron Que se llama Aquel paseo sin retorno Soy Y llora en el hombro Y tiene soledad Y no tendrá una hora Por mi cabez Que hace un caldón Que te lo vaya bien Disculpa mi rencor Que no estás solo ahogando Que me dice el caldón Que no estás solo ahogando A las costas de Pero yo te lo voy a dar Desearía a pesar del tiempo en un paúl Que eso no suceda y aislarte de la muerte Me niego a que seas al marmín de sus deseos Y me hará que nombrar Y tiene soledad que no tenga una razón Y cariño no funciona Que te lo vaya bien, disculpa mi rencor Me va a estar con ahogados que me dicta el corazón Veo tu cara vislúmbrame Veo la cara que emana sed La arena molesta El pasillo se hace inmensidad Maniatada el alma La furia compensa más Tu fe Fue de cielo a los papás de tu triste alma Te lo vaya bien, disculpa mi rencor Me va a estar con ahogados que me dicta el corazón Fue de cielo a los papás de tu triste alma Jaime, hoy tenemos Webcam funcionando. Hoy tenemos las 3 Webcam funcionando ahí con esa realización automática y random. Bueno, no es random en realidad, pasa de cámara a cámara en orden cada 15 segundos. O sea, por lo tanto no es random. Y yo soy a fritarme. Que si hiciéramos un estudio podríamos hackearnos, ¿no?, de salir. No, porque esto es como Gran Hermano, tío, enfocan todas las esquinas. Bueno, excepto esa allí de la puerta. Ya, ya, pero si sabes cada 15 segundos. Ah, sí, claro, puedes ir dando vueltas a la sala. No, pero ten en cuenta que hay ambas cámaras, bueno, ambas, hay un par de cámaras que enfocan a la vez al mismo lugar. Ah, vale. No sé si me explico, que cogen la misma zona las dos. Lo que pasa es que una más amplia y otra menos amplia, por lo tanto es como te escondas debajo de la mesa, no llevas clarinetes. No te sedias, chungo. Pero vamos, que si te quieres poner debajo de la mesa, sabes que estás bienvenido, eres bienvenido. Eso es lo que te gustaría a ti. Bueno, hay regalo. Bueno, vamos a dejar este tipo de situaciones y vamos a ir acabando ya la sección de metal nacional. Hoy como vengo cañero, vengo con ganas de janana y vengo ahí a tope, pues vamos a acabar la sección con caña. Últimamente vengo poniendo cañita, al final es una manera de decir algo. Pero claro, como te echamos la culpa, la bronca de que no pone caña nacional en su sección, pues ya la pongo yo. Se trata esta vez de los madrileños Omission, esta banda de speed, trans metal con una voz más death que otra cosa. Pero bueno, que a mí me gustan bastante. Los ponemos porque mañana estarán tocando junto a Fuck Off y los locales también y jovencitos y muy buenos de Segration. La gente también que hace trans metal son muy jovencitos, muy majetes ellos y lo hacen bastante bien. Tienen un futuro si la cosa funciona como va a funcionar. Y bueno, pues es una buena noche de trans metal, old school, se suele decir. Y bueno, seguro que la peña con elásticos y bambas blancas lo disfrutará con creces. Escuchamos un temita del último álbum de estos madrileños que se llamaba Trash Metal is Violence con Pure Fucking Hate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, uno de los temas también que habíais incluido en un single anterior a la salida del disco era una versión también de los Tabletón, ¿no? Sí, sí. Y la cara B, bueno, lo que sería la cara B, digamos, del single, era un tema de tir. Claro, era el tema de tir en acústico, precisamente también por abrir esa puerta en este espectáculo que estamos haciendo también, en acústico y por mostrar también esa faceta de la banda. Y decidimos incluirlo por ese motivo, no solo para ir dando a conocer la parte de al andar, sino recuperando evidentemente que somos los mismos músicos y llevamos los temas de tir también al escenario cuando lo montamos a tocar, ¿no? También, aparte, en este Raíces tenéis ya un par de versiones más, que es El Lago de Triana y La Leyenda del Tiempo. ¿No creéis que quizá para un disco debut son excesivas versiones para mostrar a la gente en vez de vuestras propias creaciones? Pues, yo creo que está bastante equilibrado en el sentido de que el 50%, ¿no? Es algo salomónico, ¿no? 50% más bien que 50% y 50%, ¿no? Como se diría, ¿no? Sí, pero yo creo que si queríamos hacer un disco de ese tributo y no hemos tomado la licencia de traer a la palestra una serie de temas que prácticamente tienen la edad de los componentes y de la mía, bueno, tienen todos 30 años y la verdad que no nos ha parecido excesivo ni mucho menos. Yo creo que hoy día uno puede, desde el respeto y desde el cariño, puede prácticamente hacer el músico en lo que quiera, ¿no? Bueno, pues, después de todas esas versiones y esos temas nuevos, el disco salió el año pasado y ahora este año parece que vais a hacer como una segunda promoción del disco para intentar enganchar a más público, ¿no? Sí, vamos a ver, fue en contacto con CD Music, con la gestión de AIMEN, estuvo comentando de que Raíces tenía que sonar, tenía que estar ahí en más lugares, en más rincones, más de los que había estado y darle esa vuelta de tuerca para que a ver si el mayor número de gente pues escuche y que opinen sobre tal, que se dejen acariciar un poquito por este sentido andaluzi de la banda, de los nuevos Tears, ¿no? Y lo que vais a hacer es una reedición del propio disco. Pues sí, vamos a sacar unas cuantas copias porque ya lo teníamos agotado ya las copias y vamos a relanzarlo y una gita que nos va a llevar también por toda la península. Y esto ha sido a través todo de CD Music, pero ¿esta segunda reedición va a incluir algún material extra o va a ser exactamente el mismo CD? A priori se va alejando el mismo CD, no se va a incluir y tal. Yo no sé si de aquí a lo mejor unos meses, pues a lo mejor hablando conseguimos incorporar algo también de novedoso que sirve también de un atractivo para la gente que ya quiera el disco anteriormente. ¿Y cómo surgen las negociaciones, los contactos con CD Music? ¿No tenías ninguna agencia de management? ¿Creías que era necesaria? ¿La que teníais nos gustaba? ¿Cómo ha sido todo esto? Estuvimos trabajando, hace tiempo con Hipocrisia estuvimos trabajando con Mark Grunois y nos fue bastante bien. Pero se inserió la cosa, nos quedamos nosotros también un poquito más paraletes. Y a raíz de unos fantasios tal surgió conocer a CD Music y hemos empezado como que invista a trabajar con ellos y dentro de un año te diré que ha dado buenos resultados, buenos frutos, ha dado buenos frutos. Bueno, de momento parece ser que a nivel de conciertos os habéis volcado muy, muy exclusivamente en la zona vuestra, en la zona de Málaga y alrededores, pero me imagino que la intención ahora mismo ya con este segundo relanzamiento es abriros completamente a toda la península, ¿no? Pues sí, vamos a visitar nuevamente la capital, vamos a estar en Murcia, vamos a estar en, posiblemente no nos repitamos en Lisboa y creo que hay también por ahí, creo que no nos gusta la voz así, está barajando, no sé si está ahora finalmente cerrado y podríamos decir que hay Gira Internacional porque vamos a visitar Gira Altar, ¿no? Nuevamente. Hombre, técnicamente es así. Y bueno, entrando un poquito más a fondo en el trabajo de Al-Andal, colaboráis con el excepcional trabajo de nuestro buen amigo y diseñador y colaborador de nuestra asociación que es el murciano Fernando Navarro, ¿cómo es el trato con este señor? Ten cuidado que no os va a escuchar. Vaya persona que no os va a escuchar. Vaya soy la junta. Sí, sí, han visto la portada. Sí, sí, la tengo delante. Ha captado a la perfección, vamos, le hemos dejado, vamos, carta blanca para que su creatividad hiciera ese, 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 de rostrase ahí lo que le saliese de dentro y creo que ha captado perfectamente la idea del disco, los contrastes, los matices, la luminosidad, el, vamos, es muy perfecto. Bueno, y de todos esos conciertos que habéis ido haciendo hasta ahora, ¿qué tal está siendo la respuesta del público? Pues, como todo, no en crescente, ¿no? Poco a poco vamos consiguiendo de que se vayan ya nomás los garitos, los bares, las salas, y eso, eso te da, te brinda de mucha ilusión para seguir trabajando y para seguir apostando por, 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 por la música ahí en directo y tirarte la carretera. Una cosa que la mayoría de grupos siempre se quejan es de que los grupos nacionales no tienen apenas apoyo del público y eso les limita mucho a la hora de, en los conciertos, tener mejores condiciones técnicas. Por ejemplo, a los grupos les cuesta muchísimo tener un técnico fijo y que sea fiel de la banda porque económicamente es muy complicado poder pagarle. ¿Cómo lo tenéis vosotros? Uy, pero nosotros tenemos la suerte porque tenemos un becario que es una maravilla. Un chaval muy joven que nos está acompañando, que ha estado en Alemania, ha tenido un curso técnico de sonido y ha venido con buen conocimiento, estudiando ahora mismo comunicación audiovisual aquí en Málaga y nos lleva acompañando prácticamente casi de la mitad de la gira y fantástico. El tipo es genial y se lo está currando, bueno, tiene que coger ya todas las medidas. ¿Le convalidan las prácticas esto para la carrera? No, al final le firmaré un papelito de prácticas. Soy conocimiento de ahora, claro que sí. ¿Tenéis algún tipo de trato con algunas bandas de CD Music para hacer algunos bolos juntos? Pues compartimos hace poco, estuvimos con una de las bandas también que le está echando un cable, que es Cilindrada, y estuvimos compartiendo con ellos escenarios. Y también estuvimos con Saratoga, pero con TIR, todavía con las bandas no hemos compartido escenarios. Compartimos escenarios allá por el 2007, en dos contratos que hicieron, uno en Málaga, la sala de libero, y otro en Granada, la sala de tren. Compartimos con ellos, vamos, y nos pegamos después allí en Granada, nos pegamos una juerga con Tete y con algunos, vamos, de verdad, pues terminamos, no sé si ha estado alguna vez en Granada. Paco, ¿has estado alguna vez en Granada? Pues nací allí. ¿Naciste allí? Sí. Pues en la juego estuvimos allí de borrachera, con el Tete, con el cantante de Tabacoda, la madre, y cantando y el Iron Maiden allí, por Bruce Wikings, ahí estuvimos. Bueno, no sé si te recibo contar ciertas intimidades, ¿no? Al final van a ver reproches. Ya sabes que el chaval está un poquillo mazado, a ver si te va calentado. Bueno, y a nivel de prensa, ¿cómo se trata la prensa ahora, desde que estáis como al andal? Pues yo creo que hay medios que siempre se están brindando, siempre se están apoyando, y otros que van surgiendo, que como también te diría, el tiempo siempre da la ropa en el sentido de otro, y por ahora hay gente que se nos estamos dando cuenta que de una manera desinteresada, de una manera casi artista, se presta siempre a brindar un albino, a brindar un reconocimiento, a brindar una crítica, y a brindar unos minutos a la gente que está peleando, y por decir algo, en la música que no es porque es bastante importante. El tema de la composición, ¿cómo lo lleváis en el grupo? ¿Hay alguno que es el que se encarga de hacerlo todo? ¿Lo hacéis entre todos? ¿Cómo lo lleváis? El becario también, lo lleva todo. Ahí estamos, cada uno más o menos tiene ya escogida, ya después de tantos años más o menos tiene ya, cada uno escogida su pastelita, su área, y aunque siempre se escucha en la opinión de todo el mundo, pero cada uno en su área, pues es el que tiene la última decisión, y yo creo que eso nos ha servido también para gozar de cierto equilibrio, para trabajar de una manera muy organizada, y constante, también lo que te hace, que vaya saliendo cositas nuevas. ¿Y vosotros cómo lleváis el tema de que la gente se descargue los discos por internet y tal? Bueno, yo creo que algo que es ahí, que te brinda, que internet hoy día también te brinda una capacidad para escuchar, para poder tener toda la música, pero puede permitir, o no puede permitir económicamente, y es una gran fuente de promoción. Es cierto que, claro, que los artistas que a lo mejor y que quieren vivir de esa música, pues les resulta más complicado. Yo creo que esto ha servido todo el tema, también ha revolucionado todo el tema de las grandes compañías que estamos únicamente vinculadas a lo que era la fabricación social del CDI, a esas ventas del CPSL. Yo creo que el artista siempre ha gustado, mientras estaba funcionando el directo y si funciona el directo, ahí es donde persigue esa remuneración, por ese trabajo que está haciendo, y por ese apoyo, donde ahí está el calor con el público, y ese rendimiento que al fin y al cabo te permite también poder apostar por tu música. Yo creo que la internet sí es una fuente buenísima de promoción, pero que también ha hecho también el sentido, formado una estirar también de decadencia a ese sector, pero por eso yo creo que no ha salido a adaptarse, ha estado, la industria historiográfica no ha salido a adaptarse a esto nuevo que ha surgido y le ha estallado directamente las manos. Pero es cierto que de alguna manera también soy partidario de que algún tipo, no como por canalaca, algún tipo de canantijo de tal, o de algo por el que tú puedas disponer de la música ya cuando quieras, y que reciba algo evidentemente ese autor, porque sí es verdad que en muchas bandas los propios músicos que van al directo son los propios compositores y autores, pero en muchos casos no lo son. Y la verdad que ahí es donde se ve muy perjudicado ese autor, ese compositor, que no es realmente el propio músico. ¿El objetivo de Al-Andal es llegar algún día a poder ganarse la vida con la música? Nosotros lo decimos, nosotros nos dedicamos a esto profesionalmente, pero no a tiempo completo. No, no gustaría, no gustaría muchísimo. Yo sé que estamos contentos de que son muy difíciles de hacerse un hueco y ir profesionalmente de la música. Ya nos gustaría a todos. Profesionalmente, y la jornada completa, ¿no?, de esto, pero bueno, yo creo que si no trabajas, si no curas, si no estás ahí, no te va a llegar nunca, evidentemente. Lo demás, hay cosas que no están en las manos de uno. No es nada más que me queda el esfuerzo, el trabajo y seguir con la ilusión del primer día, pero si no llega, pues no llegará. Ahí yo aún no puedo hacer el rato. ¿Y cómo lleváis la convivencia entre vosotros, teniendo en cuenta que seguro que tenéis mil y una cosas aparte de la banda, y a veces es muy complicado cuadrar horarios tanto de ensayos como de conciertos y de promoción, por ejemplo? Pues, yo creo que a base de muchas reuniones, muchos mosqueos, muchos cabreos, muchas discusiones, al final se goza como todo en la vida de cierto equilibrio y creo que somos afortunados el sentido en el que estamos todos a una y eso se agradece a la hora de que se vea fruto, por ejemplo, en el centenar de conciertos que llevamos ya con este nuevo proyecto que solo tiene dos años y a la andar, aunque ya, como todavía han dicho otros CDs, los músicos por el camino de 10, y que nos va a hacer estar todos a una teniendo un mil de cosas porque cada uno tiene también sus cosas, pero como todo en la vida hay que estar bien organizado y tener prioridades y yo creo que ahora mismo la música está ocupando a todos los componentes una parte importante de su prioridad. Y allí en Málaga cómo está el tema del rock más duro, el rock más heavy? ¿Hay ambiente, hay rockerío allí, hay garitos? Se está moviendo, se está moviendo bastante, uno a mí en que la y sobre todo por la zona también de la costa tal, están surgiendo nuevamente porque allá por el 2000 cuando se organizaron por aquí los misas rock y tal, hubo aquí una inclusión de esa adolescencia de música que había aquí en la costa tremenda, llegaron con estos festivales, llegaron autobuses de toda la hostia y bueno, cuando se están también organizando en Granada también, que había, ¿cómo era? Sí, tenemos la punta de los festivales también, y también fue atarse atarse, 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 bueno, y la club de rock también se está organizando por ahí también, ha tenido también mucha repercusión y yo creo que estamos viviendo, estamos viviendo nuevamente muchas bandas también de, de hacer discos, pero yo con el estilo cambiado, con el estilo de no esperar ya a que las cosas le lleguen del cielo, sino con el estilo de tirarse a la carretera y currarlo y dejárselo a ella y yo creo que hay mucha movimencia ¿y a nivel de garitos? ¿hay garitos rockeros? Estamos viviendo, por ejemplo, en Cinturula tenemos uno muy cerquita, muy cerquita a nuestro local el Gansai Rock que tiene una programación también de banda de rock y de heavy y yo creo que se va con el tiempo a arrancar hace año y medio y con el tiempo se va a convertir en un sitio de referencia, no como una gran sala, pero sí como en un sitio donde tú puedes escuchar buena música y aparte encontrarte con música en directo casi todos los géneros de semana y en Málaga lo que pasa es que en Málaga se ha hecho mucho daño el tema del género acústica y tal que se están cargando en Málaga la capital me refiero y se han cargado prácticamente muchos bares que también estaban apostando por la música en directo y han tenido que cerrar aunque hay salas como la Paris 15 que se acogen también muchos proyectos con él la sala espectra la Validero no lo hacen de otra manera de una manera que tú puedas montar un concierto de una forma gratuita pero pero sí hay no lo joder tanto o sea que si hacemos una visita por allí un día de estos nos puedes llevar por ahí de fiesta a varios rockeros yo bajaré aquí a Fuente lo vamos a llevar a este sitio del One Side Rock con el Mikel que está ahí llevando las riendas de ese bar y lo vais a flipar porque es un sitio de caño de caño y justo al lado está el Eagle que también tiene un gusto exquisito para la música el One Side es Mattel Heavy y el Eagle es Mattel Rock de 70 y 80 y los fliparéis uno puerta con puerta genial sería un sitio que se espera una escapadita también aquí está ahí el teléfono y tener las puertas abiertas nos apuntamos muy bien bueno Gigi ha sido un placer hablar contigo que nos cuentes todas estas cositas y os deseamos mucha suerte tanto en esta nueva en esta nueva promoción de este Raíces y en el concierto de esta noche y como viene siendo habitual en las entrevistas de viaje al Reino del Metal queremos que el tema que suene ya para cerrar vuestra entrevista pues lo elijas tú bueno ya que estamos en el Reino del Metal vamos a coger ese Reyes de la Creación perdona ¿me has dicho? Reyes de la Creación ok pues con ese tema nos vamos a ir despidiendo un abrazo para para todos vosotros y que tengáis mucha suerte venga muchísimas gracias y un fuerte abrazo de todos venga buenas noches han sometido al pueblo a sus pies bajo el yugo de la corrupción han sabido comprar metro a metro el poder sembrando mediocridad y que no quiere vivir a la sombra de nuestra opinión como dispuesta ignorar el precio de la libertad Cielos y reyes de la creación Por encima del bien y del mal Curadores comienza en un mundo real Un mundo que se rumba Han conseguido poner de rebeldes El orden y la evolución Infertando las alas de la sociedad Burlando la honestidad Un mundo real Quiero ser reyes de la creación Por encima del bien y del mal Jugadores por ella en un mundo real Un mundo que se rumba Marcan sus pasos orgullo y destán Al arte de su pedestal Trapecistas pelarte de la maltación En un circo que se derrumba Marcan sus pasos orgullo y destán What the fuck's the matter with you Bueno pues vamos a ir con la sección internacional Pero vamos a mezclarla también con la agenda de conciertos Porque si no no nos va a dar tiempo Y luego los una no nos mete la bronca Porque últimamente como se lo metemos a él Pues estará a la mínima Para ver si nos la puede echar él a nosotros Vamos a repasar los conciertos Que nos quedan del mes de noviembre Venga va, que son poquitos Bueno, no son tan poquitos Para mañana, no mentira Hoy tenemos a Morphys en bikini También a Cruel y Tabú en KGB También mañana Sauron y Anchor en Apolo 2 También nos visitan nuestros colegas De Diesel 2 con Love Division En la Sala Pop de Santa Coloma De Gran Manet También Labón Scott Van con Bicharracos Y Labón Van en Mundo de Caníbal También Hat-Trick en el Valhalla Fuck off de Secretion Your Mission En Mephisto ¿Esto qué significa? ¿Va, cambia de fecha? ¿Que le han cambiado a otro sitio? Sí, sí El concierto de Turisas Estaba anunciado para el día 22 Y lo han cambiado el día 21 O sea, que lo ha subido Sí No ha seguido las reglas correspondientes En cuanto a la agenda de conciertos se refiere Pues hay un pequeño jaleo Pues bueno, el 21 Turisas en Salamandra El 22 Opezi Pain of Salvation en Apolo El 25 También The Sisters of Messy en Ramataz También Tyr Y Munso Horror No son los Tyr que le hemos estado hablando Son los Tyr que hace Vicky Metal Que muy bien nos ha comentado el colega Gigi También 25 En Sutagar en KGB El 25 Tankard con Tormentool Al final no viene en Onslaught En Salamandra El 26 El Metal Coba Fest Con Project Mantis Tyson Dog Cyclone y Bourbon Society En la báscula El 26 Warbringer en el Rock Sound Y el 27 Mike Stram Rock and Roll Circus Hoy lo he dicho bien Con Climbs of Passion En Salamandra Pues seguimos después Con la segunda parte de la agenda de conciertos Porque ahora nos vamos a escuchar A los Survival Porque han sido noticias Con R Acaba con R Que manía Survival Siempre serán Con L Con L Survival y punto Hay los Survival Pues la noticia De estos últimos 10 días Es que El cantante que tenían hasta ahora El Robin McCauley Conkin No sé si os suena de algo O sea, a mí me sonaba eso De solo en casa, ¿no? Hubo una época bastante larga Que estuvo En la banda de Michael Senker De hecho La Michael Senker Group Cuando entró Robin McCauley Cambió su nombre Y se llamaba McCauley Senker Group Sí, sí Ahora el señor Robin McCauley Ha sido Pero siglas eran las mismas, ¿no? Invitado, sí, sí Ha sido invitado A abandonar a Survival Y... ¡Puerta! No puedo, no puedo ¿Y quién ha vuelto Como cantante de Survival? Jimmy Jamison El señor Jimmy Jamison De muy poco... Que no confundir con Jenna Jamison No, no, no No se parece en nada, ¿eh? Por desgracia Van a hacer Una serie de conciertos Que tenían todavía pendientes Y van a grabar nuevo disco De hecho se mantiene La formación Básica del año 2006 Que fue la última En la que grabaron ellos Con el Frankie Sully Y van que es el guitarrista De hecho es el que hace ya muchos años Que sigue manteniendo en pie a la banda Con Jimmy Jamison Y Mark Drupvay El batería Y ahora han cambiado también Al teclista Y al bajista Pero bueno Lo último que tenemos Del Jimmy Jamison Con ellos Es del año 2006 Como os decía Del álbum Reach Y el tema que escucharemos hoy Pertenece a ese álbum Y es el Talking Ball Love It's been so long, babe Since I played this telephone game I guess eventually Some things will never change And it can't matter to me Baby, all those words you say They only remind me Of yesterday Well, I see right through Your crystal eyes And I already know You're a great disguise But baby, you want more Than I can give Oh, baby, don't you know Everyone you know Yeah, everyone you know Everywhere you go Who are telling me You're always talking about love You're always talking about love Every night and day Yeah, every night and day Every words you say Who are telling me You're always talking about love You're always talking about love Then suddenly, baby You try to fool me With a kiss Baby, that don't work Like it worked before Well, now I don't know What you see in me That's causing you All the misery Baby, I can't love you Like I did before Oh, baby, don't you know Everyone you know Yeah, everyone you know Everywhere you go Who are telling me You're always talking about love You're always talking about love Every night and day Yeah, every night and day What you say Who are telling me You're always talking about love You're always talking about love You're always talking about love Yeah, everyone you know Yeah, everyone you know Yeah, everyone you know Everywhere you go Who are telling me You're always talking about love ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con la agenda de conciertos, Jaime. Vale. ¿Qué tenemos en diciembre? ¿Cómo quieres que te lo haga? Como tú quieras. ¿Sí? Sobre todo que lo entiendo a la gente. Bueno, ojalá tienen cámara. Lo pueden ver. No te falta, lo podemos sustitular y todo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya del tirón. Pues me hago lo que queda de año del tirón y el año que viene también. Pues en diciembre tenemos el Dimefest con gente de Coma, Cthulhu, Coldwork, Crisic, 037, etc. También los suaves. A Kilmara, Hammer, Fola, Mulspe, La Insultes, A Decapitate, Tabortet y un montón de gente más. El tributo a Chakchul Diner de Death con Abgrum, Deborindum, Caval y un montón de gente más. Barón Rojo con Asfalto, Tanco Jones, Rejo Chili Peepers que están agotados, Marea... También tenemos... Están agotados de tanto tocar. Concierto. Concierto no correcto. Es que Paco me despista. Tenemos a Gorgoroth, a Mago de Oz, Paranero, Barón, Rojo, La Formación Original, Crazy Leaks, a Mastodon, a 77, En Febrero, Hamlet, Masacre, Tardia, Dream 7, En Marzo, Lips, Ice y 037 por separado. En Abril, Épica. En Agosto, Obus, Lujura y Leyendas del Rap de momento. Y el Ripoller Rock Festival, como siempre. De momento tenemos confirmado solamente a Metallica y Iron Maiden. Correcto. Estamos ya negociando con lo que viene siendo... La Sabat. La Sabat. La Sabat no había dicho que no. Bueno, no sé. De momento lo que está confirmado es que estaremos nosotros. Sí, sí. Eso es lo más importante. Eso es un éxito asegurado. Así que podéis consultar nuestra página web, www.laollarock.com, para ver el resto de conciertos, teloneros y salas, para que la gente lo entienda. Bueno, y como uno de los conciertos que nos has anunciado es el de los 77 en el mes de enero, el día 26 en el Apolo 2, pues podemos anunciar también que el próximo día 2 de diciembre tenemos confirmada entrevista aquí en el estudio con los 77, ¿no? Correcto. Concierto. Pues dicho esto, vamos ya con el siguiente grupo. Escucharemos algo del último disco de los británicos Saxon, que nos visitaron aquí en Barcelona en la gira conjunta... Bueno, gira conjunta no, porque tocaron solamente aquí con Judas Priest y Motorhead, en el pabellón del Juventud de Badalona, que han estado la semana pasada en nuestro país haciendo gira y no han pasado por aquí por Barcelona. Curioso, curioso. Sí, sí, sí. Estuvieron el día 11 en Santander, el 12 en Pamplona y el 13 en Madrid, pero no pasaron por aquí. Curioso el tema. Es que era zoología nacional. Debía ser eso. Se reservan para agosto, ¿no? Será, será. Bueno, pues vamos a escuchar algo de su último disco titulado Cold Worms y como siempre ponemos el tema que da título al disco. Cold Worms. 거의 un record. No, no. No, no... No, no. No, no, no. No, no. Si. No, no. The telegram came today. ¡Gracias! 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 El peris porno El que viene mudo El que viene mudo Sí, sí, doblado Porque hay como que otra cosa No, va a ser que no va a ser que no Bueno Vamos En fin Comienza Sí, ¿no? Pues bueno Hoy traigo Una especie de Especial De Todo de versiones de Black Sabbath Ah, sí Siguiendo con la Ay, Benéstor Llevamos una semana Hablando mucho Black Sabbath, ¿no? Parece que ellos en todos los medios Están volcando Hoy lo hemos confirmado y que cada día van saliendo noticias sobre lo que se van a embolsar sobre qué conciertos van a hacer sobre qué van a tocar sobre cuando sacan el álbum y todas esas cosas me he animado por ahí me he motivado he hecho un poquito de trabajo de investigación tampoco demasiado me he sorprendido y nada pues vamos a poner unos temitas de versiones de Black Sabbath todos ellos versionados por supuesto por bandas cañeras aunque también hay que decir que muchos de estos temas no lo llevan al rollo demasiado extremo hay algunos de los que sí que pondremos que sí pero hay otros que respetan bastante el tema original y no le dan tanta acera como cabría esperar de los grupos que las interpretan bueno hay que decir que no deja de ser una banda que ha influenciado un montón de grupos por supuesto en especial en el Doom Metal bueno los precursores del Doom pues son indudablemente Black Sabbath y luego claro luego siguen habiendo hoy en día bandas que son bastante deudoras de aquel sonido Black Sabbath primigenio de aquellos riffs así monolíticos pesados repetitivos que han sido una gran fuente de inspiración para otros tantos grupos y que por supuesto como decimos puso una primera piedra para lo que luego ha sido el estilo Doom Metal bueno sin más dilación empezamos con los Acheron los Acheron es un grupo norteamericano que se mueve entre el Death y el Black liderado por un pavo un tanto extraño y peculiar llamado Vincent Crowley o al menos así se hace llamar que era reverendo de diversas iglesias de estas extrañas satanistas fundadas por sí fundadas hace años por Anton Sandor la Bell o sea el tipo un tanto peculiar y los Acheron estos que ya llevan más 20 años de existencia aunque siempre se han movido sobre todo por el underground norteamericano de metal extremo y bueno que en 2003 publicaron un disco tributo a varias bandas llamado Atribute Todded Divas Music y en el cual incluyen una versión de Black Sabbath precisamente de la canción que da nombre al grupo este tema el tema Black Sabbath lo recuperaron posteriormente para una compilación para un tributo a Black Sabbath llamado Atribute to Black Sabbath Hell Rules número 2 así pues empezamos estos temas de versiones de Black Sabbath con el tema de Acheron precisamente Black Sabbath En nombre de Nostri Satanos Luciferi Excelsi En nombre de Satan el rey de la tierra el rey de la tierra el rey de la tierra I command the forces of darkness to bestow their infernal powers upon me el rey de la tierra 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 del rey de la tierra El rey de la tierra that points at me turn around quick and start to run find find out I'm the chosen one run 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 in black shade with eyes on fire Sincronización Andrea Oroz 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 no de los Estados Unidos ni del rollo más trash porque ahora vamos a escuchar a los Slayer, aunque bueno, escucharemos una faceta a las que no nos tienen demasiado acostumbrados y escucharéis el tema y diréis ¿esto es Slayer? Pues se ve que sí los Slayer interpretando el tema Hand of Doom de los Black Sabbath, que es un tema que formaba parte del segundo LP de los Sabbath, del disco Paranoid, ¿no Paco? Pues no lo recuerdo No hablas mucho, ¿no? Black Sabbath La verdad es que no, ahora me has pillado Hoy es un día en que estamos soltando aquí demasiadas intimidades Tú solo de los Parvel y ya está Pues sí, del segundo álbum de los Black Sabbath, del año 1970. Esta versión de Slayer se incluye dentro del recopilatorio Attribute to Black Sabbath Nativity in Black Vol. 2 que se publicó en el año 2000, el volumen 1 de este Nativity in Black también eran versiones de Black Sabbath y... pero ese se publicó a mediados de los 90 en el 94 concretamente Así pues, aquí os dejamos por ahora con los Slayer y el Hand of Doom ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Necmás ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!